Música Creo que es algo que tiene un poco de mala reputación Siempre se piensa que son bajos, que no son nada Y la propuesta que traen es como muy importante, muy interesante Una, de revalorar el deporte, que es un deporte extremo Que se da una fraternidad entre las personas que lo practican Y que tienen una preocupación ecológica Reciclar las tablas, volverles a dar un uso y promoverlos Yo creo que todo el arte tiene que ser promover Sobre todo lo que se hace en México Yo nunca he hecho skateboarding y no he estado en México Cuando lo traté de hacer, me traía madrazos y no me salía Pero me llama mucho la atención todo lo que... La comunidad que se hace El arte que se está logrando a base de las patinetas El reciclarlas Los sentimientos que se manejan de lealtad, de superación, de retos Y lo que las manejan en las patinetas es más seria, muy bonito Es como que más gente lo conozca, que más gente lo regalore Y creo que en otras galerías no te dan la oportunidad tan fácil Tienes que primero presentar un buen proyecto Y de la mano deben ir todos los patrocinadores, encuesten a los artistas Y te das cuenta que en México también es mucho apreciado el arte Sí es apreciado, pero en forma económica no Nada más llega alguien y dice Ah, está bien padre, pero ve el precio y dice Ay, yo no compraría eso porque eso es la patineta, reciclar Pero sí le damos también visual a la gente También nosotros recolectamos las tablas y se las damos a artistas Y ahorita a la fecha ya no es tanto que se pueda lucrar Pero ya se le da un precio a la constancia y al trabajo que ellos realizan Y también retroalimentarnos nosotros, pintar o decorar Más que nada lo que ya nos sirve Y ya entra en una cultura y en un arte Digamos en este caso del reciclar y del arte de expresar lo que sientes Hay chavitos que agarran sus tablas y donde van a la basura Van al mueble, no sé, escondidas Yo un día vi a una tabla y dije Por qué no hacerle algo chingado, fijarla, pintarla y ponerla en un buen lugar, no colgada Y pues ya me puse de acá, tuve la idea con Alex García De hacer una expo, agarré a varios artistas Y se dio este lujo, ¿no? De poner las patinetas recicladas En vez de que hay y todo eso No necesitas un lienzo o algo ya hecho para plasmar algo, ¿no? O sea, puedes agarrar algo reciclable como una tabla Y pintar y demostrar lo que sabes hacer Y interactuar un poco, ¿no? Con el skate y el arte Tiraban mucho desperdicio, digamos, de acrílico, madera Este, aluminio y todo eso Entonces lo poquito que me daban Me lo llevaba a mi casa Y ya, este, conociendo ya lo que se hacía aquí en el Blackboard Me junté con Tachi para organizar eventos y todo eso Y vimos que estaba así como que de moda Lo de las patinetas para los dedos y eso Y digo, pues oye, es una idea muy buena Sería hacer, pues, rampitas o... Como todo, todo se puede Tiene un proceso y nada es imposible Realmente pagar por un plástico A pagar por algo manual, artístico, tal vez O el mismo proceso de disfrutar Se me hace mejor Y pues ya la idea se me dio Hace un tiempo de hacer No mames, si se puede hacer una de plástico Es una madera Se puede hacer, ahí están las cosas El material y, pues, a echarlo Que también para la basura, el desperdicio Hay opciones Y, pues, que sería esto, ¿no? Dentro del mismo medio Ya que si no tenemos, este Cosas que hacer Como, digamos, tirarla Pues mejor la reciclamos La idea era reciclar las tablas O sea, las que tenemos Porque a mí se me hacía una pentejada Sinceramente tirar todo ese material Todas esas tablas Tirarlas a la basura Ciertos amigos que estudiaron diseño Que empezaron a tatuar Que empezaron a pintar De hecho, de ellas salió la idea Y conforme con el tiempo Fuimos empezando a acomodar las tablas pintadas Y las empezamos a acomodar en el parque De hecho, gracias al parque Y al internet, obviamente Varia gente se dio cuenta De lo que estábamos haciendo Y nos dimos cuenta De que no eran los únicos Y empezamos a hacer Este tipo de eventos A anexarnos a la gente Que también se dedica al arte Es una cultura El skateboarding es una cultura Está al 100% Yo creo que no solamente Bandele a mano Son una cultura Es un lenguaje corporal Es un lenguaje de hablar De saludar al amigo Al colega O compañero Las imágenes que se manejan Todo eso Y que es una cultura Para mucha gente Es un lugar Un segmento Alguien se quiere pertenecer Alguien se quiere pertenecer Y creo que este tipo de disposiciones Sirven Para que más gente se acerque Más gente lo conozca También tenga otra visión De lo que se conoce Que veía yo los logos de skate Y compraba mi tabla Por la imagen Entonces El tiempo que patiné Siempre busqué la oportunidad De poder plasmarlo De mis diseños En la primera tabla Nunca la tuve la oportunidad Pero creo que hay bastantes Bastantes diseñadores Y artistas Los cuales Si no es en algún lienzo Pues en la primera tabla Puedes expresar su arte Más bien es cuestión De buscarlo Pero creo que va muy Relacionado a la fila Y a la descripción El skate Nada más en la tabla Son una de Estreo Fotografía Video Pintura Hasta la misma ropa Tiene su propio diseño Entonces Creo que va De la mano Con el arte Espresarte En lo que En lo que se pueda Habrá mucha gente Que si le ve El lado del esfuerzo El lado artístico Y pues No sé Algo personal Un sentimiento O sea Una locura Una borrachera Y Forma parte De la vida De una persona Y la cultura Que se hace Con los diseños Y todo eso También es una forma Artística Se une ¿No? El arte es Creo que Universal Y toda la gente Puede hacer arte Y el skate Como lo estamos viendo En esta exposición Se puede hacer No desechar la tabla Sino que puede hacer algo Chido En una tabla No hacer arte Muchas veces Desde que decoras Tu tabla Ya le estás poniendo Tu personalidad ¿No? A tu patín Desde pintar Tu liga Desde pintarle Lo que tú quieras Pintarle Allá abajo En la gráfica Ahí involucra Tu expresión ¿No? Y dentro De la expresión Ya va la cultura Ya va el arte Yo creo que van juntas Desde que compras una tabla Las primeras veces Que empiezas a patinar No conoces de formas O medidas O de pros Lo que quieres es patinar Entonces empiezas a ver Esta serie de gráficas Imágenes Que aparecen en las playeras En las tablas En los tenis En las páginas de internet En YouTube Y empiezas a darte cuenta Y a generarte Un criterio de la imagen ¿Qué tipo de imagen te gusta? ¿Qué tipo de cosas Te gustaría ver? El skate sin el arte Sería imposible De imaginar en este tiempo Ya van mucho de la mano Tal vez el problema Que yo veo Es la comercialización Demasiado arte Implica demasiado dinero Y muchos intereses Según yo El arte debería mantenerse Puro, honesto Y sincero Igual que el skate Por eso es importante Además de patinarte De un criterio De imagen O sea Tener una buena educación No implica que seas Alguien inteligente Pero si empiezas A desarrollarte de arte Empiezas a adquirir conocimiento Y empiezas a A desarrollar tu personalidad Como patinador Seguramente algún día Te vas a acercar al arte Vas a empezar a querer Pintar, escribir Dibujar Hacer algo Entonces por eso Yo creo que la conexión Entre arte y skate Es hacer algo Tanto dibujar tus cosas Tal vez algún día Vas a hacer playera Tal vez algún día Vas a hacer tabla La cosa es no dejar De hacer cosas El skate Te enseña a hacer las cosas Y te da como ese espíritu De poder hacer las cosas Que tú quieres hacer Por eso yo creo que El arte y el skate Van mucho de la mano Es muy importante Llevar las dos cosas Porque a fin de cuentas El skate Es como una forma De expresión Esa liberación En cada movimiento En cada ponerle el poncho Al ritmo En cada meterse a la rampa Echarle agresividad Y pues a lo mejor Al arte podemos hacer lo mismo Digo que nos venimos Como de la cultura E intentamos hacer skate Y todo Y nos amamos A esta onda Entonces Después de ciertas fracturas Pues mejor nos pusimos A pintar Y tenemos como La misma influencia De querer crear Hacer algo Un truco genial O llegar a otro límite Y pues yo creo que ambas Como disciplinas Nos pueden llevar a eso El truco es un pedo Para bajarle Los puntazos Y así Y pues el arte O sea el hecho de dominar Ya pinturas Imágenes Y así También es algo difícil Es la misma constancia ¿No? El skate es constancia Y cuando caes un truco O ves reflejado Pues fuerza Si te tardes Tres horas Son esas tres horas Que te costan Y cuando lo cae Ya ves como Un alivio Igual cuando haces un trabajo ¿No? En mi caso La barra escribir Cuando veo que queda bien O ya terminado Te sientes ese placer De que ves reflejado Lo que hiciste Sí Yo creo que sí Es la misma sensación De bajar por primera vez Un noli ¿No? O de bajar por primera vez Un flick O algo así ¿No? Es la misma sensación De orgullo personal De satisfacción personal Porque a fin de cuentas Es algo que Que tú estás creando Y que no se lo estás Este No se lo pediste a nadie más ¿No? Entonces Sí es un rato personal Logrado ¿No? En ese momento Y pues eso te lleva A tener otra meta Y a formarte otra Y lograrlo Ya según Según nosotros Estamos este Patinando Muchos dicen Que de más O que ya estamos viejitos Pero pues yo A mis treinta y tantos años Imagínate que haga Un Smith Backside No Pues siento bien chingón Si lo bajo Ahora si Hacemos No Venimos de Urbana Que quedó bien chingón Pues siento Siento igual Pero no Yo digo que siento Siento más chingón Bajar un truco Pero que esté bien cabrón Hacer un proyecto Pero pues es la misma satisfacción Digo ¿No? Pues siento Imagínate Siento igual de chingón Bajar el truco En ese En ese Bueno en esas rampas Que haberlas hecho Un truco pues no lo hacemos en la primera ¿No? Tenemos que esforzarnos un chingo Y darle Y rompernos la madre Y la pintura pues es lo mismo ¿No? Tenemos que echarle coco Tenemos que diseñar Sacar ideas Investigar Y a fin de cuentas Pues lo que logramos es la pieza Y en el truco Pues yo creo que en sí Bajarlo Es la pieza ¿No? Es como lograr Como cambiar Todo ese esfuerzo Por un resultado Y pues ambos pueden ser Incluso capturados ¿No? Un truco en video En fotografía O personalmente Pues como saber que lo logras ¿No? Y la pieza pues afortunadamente Tenemos como más física La evidencia Pero a fin de cuentas Tenemos que poner un chingo De ganas y esfuerzo Para lograrlo De principio Que no lo duden ¿No? Si eso es lo que les llama Que lo hagan Que lo intenten Y si no lo logran A la primera Pues que sigan esforzándose ¿No? Porque todo esto No es como de la noche A la mañana La verdad Tenemos que echarle Un chingo de ganas A todo lo que hagamos ¿No? Así decidamos patinar Así decidamos darnos En la madre En las rampas O decidamos Pues quebrarnos el coco ¿No? Buscando una pintura Tonos Y experimentando Y a fin de cuentas Pues yo creo que eso es Como parte de lo que Debemos hacer ¿No? Echarle un chingo de ganas A ya sea lo que hagamos ¿No? Pero entregarnos al 100 Para obtener pues unos resultados Bien chingones ¿No? Para echarle como No sé Sentimiento a todo lo que hacemos Y pues disfrutarlo A lo grande Que pues para eso Venimos a esta tierra ¿No? A disfrutar todo lo que hacemos Entonces pues Échenle ganas bandita Vamos a echarle un chingo de huevos Porque pues esto Nos pertenece ¿No? Vamos a adueñarnos de ello Y pues vamos a lograr Todo lo que queramos Nada más No lo duden Decíganlo Y agarre adelante ¿Cómo se llama su banda? ¿Cómo se llama su banda? ¿Cómo se llama su banda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!